El día de hoy te damos los consejos iniciales si te interesa empezar a practicar box. Antes de subir al rink o incluso ponerte los guantes, es importante que sepas que con el boxeo puedes mejorar el tono muscular de brazos y hombros, así como ganar coordinación intermuscular y resistencia. En una clase de box antes de que te pongan a pelear contra uno de tus compañeros, tienes mucho que aprender, como el calentamiento que incluye, movilización de las articulaciones como intervalos de salto con la cuerda. Después aprenderás la técnica de los principales golpes como el directo, upper y gancho. La defensa también es una parte muy importante del boxeo, no solamente se trata de pegar. Por último, también es frecuente dedicar una parte de la clase al boxeo de sombra y al golpe de saco. Ambas sirven para mejorar la técnica y para trabajar el juego de pies. Y no te olvides de buscar tu color DNA en nuestros videos para seguir nuestras recomendaciones y que tu evolución física llegue al máximo nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!